El yo, Prozac, Pablo Hasel, Cínico, de vuelta de nuevo, yeah yeah, asquerosos hijos de Aiden Ross, que pierde la casa de brujas, que el pueblo ruja, van a caer, en suspiro se empuja, adiós tu burbuja, lo siento bastardo jamás va a volver, solo una diferencia entre Hilder y Aznar, al menos la mujer de Hilder sabía hablar, el país del tonto que se siente listo y el más guapo, apoyar la roja es terrorismo y no apoyar los grapo, antes que un sucio trapo soy un kamikaze capo, en mis frases saco un taser que deshace la piel del toyaco, el toyaco no es el niño, es el rapero grande, que a través del timo adolescente su nombre se expande, vamos, demostremos que no somos memos, somos consecuentes, no apoyamos a Podemos, antes es un fiambre, Pablo Iglesias un farsante como la tuerca, rap, me siento estafado por haber participado, crack, esto no es gris, tampoco blanca y pis, nuestro rap es puro y duro como el ciego de Pastis, oscuro lo sentís, el futuro aquí está en juego, y yo por el futuro de los míos mato y pego, el ego destrozado, tengo que agradecer ser explotado, desgraciados del poder, da igual la represión, cuando el pueblo es el soldado, armado, algún día os vais a ver decapitados, el odio por las venas, más vuestra violencia nunca, a mí tampoco me da pena, su tiro en la nuca, normal que escupa fuego, la industria me la chupa, esto no es un tema, veraniegos, una fiesta ocupa, ay si les pego, así si se les mata, con la foto en la cartera de Mohamed Atta. No sé si atracar a un banco con una máscara de Emilio Botín, o dejar cabo a la infanta golpeándola con un maletín, algo así tendré que hacer antes de morir, sí, como Caparan, cura, pederasta, María Feliz, MC, no te creas JC si no tienes un yate, chulo egocéntrico en tu ombligo ógate, yate, dije que no habrá lujo, hasta igual si rezas, mejor lucha contra quienes los tienen por tu pobreza. Ayer soñé que desahuciadas secuestraban a Leticia Ortiz, y pa' comer le daban pan y una lombriz, la policía que me escucha sabe que lo pacto, un día me acusarán de homicidio porque les dará un infarto, sueno como si dispararas al presidente, como obreros quemando fábricas del Zara en Oriente, no estoy majara, el sistema es el demente, como las maras, a la pasma plata de cara siempre, siente la guerra de quien a la verdad se aferra, por eso en la botella teme que vaya por ella con una motosierra, su marido me escuchó borracho y pidió más seguridad a los geos pa' que no use de trofeo su feo mostacho, creo que marcho a otro planeta al rimar, pa' no quedarme en este y tirarme a su yugular, esto no es música pa' quinceañeras pijas, más bien pa' quienes con capucha se dirijan a atacar a cualquier responsable de la injusticia. Hola doctor, no golpear al alcalde me desquicia, sincero tomemo me siento lleno, con realidad me caso, mentiré tantas veces al fracasso, que ya no lo temo, el rap es una excusa pa' no lanzar granadas, me acusan de no tener la conciencia comprada, quisieran que volviéramos a perdernos en la coca, y hoy nos coloca, odiar a muerta quienes mandan. Marqueros criminales, guillotinas, políticos capitalistas, guillotinas, oligarchas explotadores, guillotinas, la industria podrida nuestra música no domina, monarquía mafiosa, guillotinas, seriodistas manipuladores, guillotinas, policías torturadores, guillotinas, no somos como raperos interesados que te timan. Marqueros criminales, guillotinas, policías torturadores, guillotinas,